Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, Dios nacido para mí. Con tu ropa mojada, porque ayer estuvo lloviendo, palabra de honor que sí. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, Dios nacido para mí. Aquí voy en un caminito, por un caminito, yo te fui a buscar, muy lejos, muy lejos te encontré. En las mañanas cuando veo el sol salir, eres tú mi niña, porque estás aquí. Todas las noches te recuerdo junto a mí. No me la sé, pero está bonita esa canción. Por un caminito, yo te fui a buscar, muy lejos te encontré. Miren, para subir allá pues, miren allá, estuve en el cucurucho allá, miren. Yo ya no puedo ya, si estuviera bien de mi pie, sí, pero no estoy bien, así es que no puedo subir. Miren, aquí vamos por el caminito, por el caminito. Ahí está la montaña, y allá está la otra, en la otra montaña. Estos arbolitos, estos arbolitos parecen como que fueran bonsai que han nacido solitos aquí, miren. Miren, son chiquitos, chiquitos, pero gruesos de abajo. Miren, miren, cosas de la naturaleza. Miren, son de estos, de estos, pero unos ya están secos por el que no les ha caído agua, pues en días. Miren, aquí está feo, pero como ando con el bastón de Moisés, este, este, este me ayuda, con el bastón de Moisés. Miren, todos están, están sin hojas los palitos. Miren, aquí hay uno bien aparrado de, de pino, no, este es de ciprés, este es un árbol de ciprés, este no es pino. Dejen ver, vámonos pues, este es ciprés, miren mis amigos, por el olor y por las semillas, miren, ves. Yo voy a ir conmigo. ¿A dónde? Vamos a ir allá conmigo. ¿A dónde? Allá. Mamá. 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 Ah. Mamá. ¿Ahí se puede, Mateo? No. Ah, pues no, nos vamos a regresar para allá. Porque, miren, no sé si va a aguantar toda esa camineta hasta allá. No, no, yo no aguanto. Ah, pues bajemos aquí. No. No puedo.